Aquí tenemos una cobija de niña, color rosado claro con amarillo claro. Es una cobija tradicional. Podemos bordar el nombre en rosa clara, en el lado amarillo o en amarillo en el lado rosado. También usted puede hacer cualquier cambio si desea, por ejemplo, verde claro con rosa claro o lavanda también. Nada más nos deja una notita en el sitio cuando vaya a comprar diciendo los cambios y lo hacemos gratuito sin costo alguno adicional. Pero en sí, como está, está muy hermosa. Hola amigas, gracias por visitarnos. No se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube, así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas. También puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios de internet para poder comprar su cobija. Y abajo están los sitios, los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto. Así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa. Chao.